Este ser es con mucha alegría, la esperanza con los adultos mayores. Es ecológico. Invitamos a Pensilvania porque tiene mucha dolería y es un pueblo muy querido. Diferente creatividad de todo lo que lograr. Es original, no es copia de ningún otro. El mensaje del Santo Padre es, Dios nos ama con amor. ¡Gracias!